El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 59 casos nuevos de COVID-19, para un total de 66,850. Además, se dio a conocer la defunción de una persona, para un acumulado de 5,715. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 26 mujeres y 33 hombres de entre 9 y 94 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local en 10 de los 58 municipios del estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. Se tienen 39 casos que están incrementando aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad, 38 en el municipio de San Luis, tenemos uno en Soledad, mientras que en la región del Altiplano, en nuestra jurisdicción sanitaria 2, se tienen tres casos, uno en el municipio de Matehuala, uno también en Moctezuma y otro en el municipio de Santo Domingo. En la jurisdicción sanitaria número 3, esta ocasión no se tuvieron casos reportados. En la parte de la zona media de aquí del estado, Río Verde y Ciudad Fernández, también que se han estado activando en las últimas semanas y hemos estado viendo también incrementos el día de ayer con más de 30 casos. En esta ocasión son nueve los casos que se reportan, cinco en Ciudad Fernández, cuatro en el municipio de Río Verde, mientras que en la parte de la Huasteca, pues también aquí traemos activa la transmisión, son tres casos en el municipio de Ciudad Valles, aquí en la Huasteca Norte. En la parte de la Huasteca Sur son seis casos, perdón, un caso, un caso, uno es en el municipio de Axla, es donde se está presentando, y en la parte central de esta Huasteca tenemos dos casos, estos dos en el municipio de Coscatlán y comentarles también que esta ocasión dos personas residentes de otro estado que se identificaron ya con síntomas aquí. La defunción reportada corresponde a una mujer de más de 70 años que residía en el municipio de Axla de Terrazas. Ella presentaba factores de riesgo como hipertensión arterial y edad avanzada. Por otra parte, se informó de un incremento en el número de hospitalizados que aumentó a 91, 41 en condición estable, 38 graves y 12 personas intubadas, de las cuales 55 son positivas a COVID-19, 8 negativos y 28 que se encuentran pendientes de sus resultados. En resumen, se han estudiado a 198,677 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 131,417 personas, mientras que 410 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.